Y estamos acá con la Rosa, que está en primero medio. Rosa, tú tienes un hijo acá que está en cuarto medio. Sí, Dios quiere decir. Que está a punto de salir. Kevin tiene déficit atencional y se paseó por varios colegios sin tener una buena experiencia. Hoy Rosa se emociona cuando ve el cambio que ha tenido su hijo gracias al instituto. Kevin ni siquiera tiene ganas de irse por todo lo que él ya ha empezado a experimentar y aprovechar de lo que está sucediendo acá en el Instituto San Miguel. Tu hijo me comentabas que desde el 2011 partió como lo que era la puerta. ¿Qué empezaste a ver tú como mamá? El calor humano. Y ahora tú como mamá, tú ves a Kevin, que Kevin tiene un sueño. El sueño de él es estudiar música. Ya. Pero a la vez tan... En repostería. ¿Esta es Kevin? Sí. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Bien. Él es mi querido hijo. Tu mamá lo máximo. Estás muy orgullosa de ti. Tú no te querías ir de acá, Kevin. ¿Por qué estás disfrutando lo que está pasando acá en el Instituto? Sí. ¿Por qué tú dices, por ejemplo, como, no me han ganado de irme? ¿Cuál es esa sensación? ¿Cómo podrías poner en palabras? Lo que el Instituto San Miguel te ha dado estos últimos años. En todo lo que uno te ayuda, los profes. ¿Sí? Sí. Los profes siempre me han ayudado, han hecho las cosas así, para que uno mejore. Igual que yo, si ellos me ayudan a mejorar, yo necesito igual mejorar para que el colegio crea. Es un bonito testimonio a Kevin, porque de verdad que cuando uno está en cuarto medio, uno quiere irse luego y ya no quiere saber nada del colegio. Hace poco me dijo, mamá, quiero repetir. Ya, es que... Es que viene, es que viene junto a la área. Ya, Kevin, veamos, ¿cómo repetimos entonces? A ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿No venir a clase, me dice? No, no. ¿A qué le va? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda en poco al día? En poco al día, sí. Hay que dejarlo al macho, ¿no? Aprovechar. Ya, los felicito. Muchas gracias por haber compartido conmigo. y espero saber y escuchar después de Kevin en la música, en la cocina y en lo que a ti en verdad te apasiona porque es difícil cuando uno le apasiona algo que no es tradicional cuando a uno le gusta el arte cuando la vocación de uno tiene que ver más con hacer cosas con las manos o tiene que ver con las sensaciones cuando uno viene de una educación que es puro que te enseñan así, cuesta vos pero cuando uno tiene esa pasión y yo siento que tú la tenís Kevin hay que puro seguirlas y hay que creérselas y así como Kevin, son muchos los estudiantes que están felices con los cambios que hasta ahora han visto en el instituto el trabajo que el modelo busca hacer con los estudiantes es parte, pilar del proyecto de vida este involucra diferentes aspectos que van desde el diseño de los espacios en los propios establecimientos hasta el desarrollo de proyectos que tengan que ver con la vida de los estudiantes y con los sueños que tienen a futuro